Miren que bonito lugar, aquí se toman unas lanchas y de aquí lo llevan a otro lado, un parque de orción. Que bonito, ya vieron? Esto es abajo de la macroplaza, de aquí en Monterrey. Yo había venido varias veces, pero nunca había bajado hasta esta parte. Miren que belleza. Miren que hermoso se ve, este se parece mucho al Hospicio Cabañas de Guadalajara y este es de Monterrey. Hacia allá está el Cerro de la Cija. Ahorita ya se ve porque cuando llegamos no se veía nada, había mucha neblina, del frío que hace. Es que es video, no es este, se pueden mover. Y Arturo. Miren que bonito. Es hermoso este hotel, donde se ve una de mis hermanas, que bonito está. Y aquí me voy a tomar unas fotos. Está padrísimo. Yo llegaba aquí a Monterrey, también a este hotel. Y al Hotel Monterrey cuando venía de trabajo. Fue muy cómodo. Bien, así es como va en todas las mesas. Se pone un detalle el bombón. Vean que bonito se ve todo. Todas las mesas tienen en detalle de los bombones. Vean que belleza. Todos los platos. Ahí está su chocolate. Y vean la mesa de donas. Que bonito también, ya vieron. Muy bonito. Vean que belleza. Ya listo. Las frutas están casando. Y ahorita vamos para allá. Vean que bonito. La pista. Y vamos para allá. ¿Para dónde se pasa para allá? ¿Allá se van a casar? Sí. ¿Ya están? Sí. ¿Puedo cortar por aquí? Sí. Ay, ¿qué tal si me traigo tacones? No veo. No veo. Esta es una mesa de donas. ¿Ven qué bonito? Ajá. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!